Aquí no lo imaginaba, pero los pensamientos del Padre son más altos que los nuestros. ¿Vale? ¡Vale los altos! ¡Claro a Dios! ¡Ale! ¡En su nombre de gloria! ¡Pueden sentarse! ¡En gloria al Señor! Yo agradezco al Señor por su infinita misericordia que estamos aquí. Estoy aquí con mi esposa, nuestras hijas. Nosotros vivíamos en el norte de Italia, en Génova, en la provincia de Génova. Y el Señor nos inquietó en nuestro corazón para venir aquí a Nápoles, en este territorio. Y les puedo contar que para la gloria de Dios, el Señor me ha llamado por su misericordia a predicar en las calles, en Italia. Porque Italia necesita conocer a Cristo, Iglesia. No te cierres entre los cuatro muros. No te cierres en tu raza. Nosotros somos latinoamericanos, pero si estamos aquí, que Dios los trajo aquí. A ver, tiene un propósito. Así que prediquemos en el mitallano, hermano. Amén. Yo les cuento, yo en Génova, para la gloria de Dios, estaba en una obra grande, donde predicábamos delante de doscientos hermanos. Dábamos gloria, nos alegrábamos. Amén. El Señor nos bautizaba en el Espíritu Santo. Veíamos la gloria de Dios. Pero de repente, amén. Como en Hechos capítulo 2, dice que de repente, sopló un viento recio. Aleluya. Cuando menos lo imaginamos, sopla un viento poderoso. Y les puedo contar que de repente el Señor me comenzó a inquietar. Tú tienes que salir a las plazas a predicar. Porque a veces, lo digo para mí, hermano, con respeto. A veces amamos los púlpitos. Nos enamoramos de los púlpitos. Nos enamoramos de la platea. Pero el Espíritu Santo dice, anda en medio de la valle, de los huesos secos y profetiza. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. No, Italia necesita a Cristo, hermano. Amén. Y si nosotros nos fortalecemos en el Espíritu Santo, Él nos va a llenar de fuerza, de autoridad y de amor. Para anunciar a Cristo en medio de esta nación perdida. En medio de la iglesia evangélica, pagana, llena de adulterio, de inmundicia, de inmoralidad. Donde muchos dicen que creen, pero después no practican la palabra. En medio de la iglesia evangélica también, hermano. ¿Cuánta gente dice que cree, pero después salen afuera y viven como el mundo? Entonces el Señor nos ha levantado a nosotros. Gloria a Dios. Somos un pequeño remanente para que la luz de Cristo se refleje. Amén. Amén. Así que oremos, Padre, ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. Ayúdame a predicar tu palabra. Siempre cuando el Señor me guía, predico en italiano en las calles, hermano. Porque estamos en Italia. Ahora hablo español porque estamos entre hermanos latinoamericanos. Pero tenemos que hablar italiano afuera. El Señor está contigo. Amén. El Espíritu Santo vive en ti. Y Él te da autoridad, te da valentía. Amén. Amén. Yo crecí en el Evangelio, en Chile, en Sudamérica. Desde chico, pequeño, me llevaban como el de edad del hermanito. Mi mamá me llevaba a la congregación, a la escuela dominical, teniendo tíos pastores, evangelistas, misioneros. Yo nunca había conocido al Señor. Mi oído lo habían oído, pero yo no lo conocía. Y estando en medio de la iglesia evangélica, que no son los cuatro muros, la iglesia no son los muros, hermano. Aleluya. Somos nosotros. ¡Piedras vivas! Amén. Del templo espiritual. Amén. Fundados en la roca eterna, que es Jesucristo. Pero yo no sabía esto. Y desde pequeño crecieron el Evangelio, mi mamá me llevaba a los cultos, pero yo estaba perdido. Amén. Y aquí llegamos a Italia, cuando yo tenía 12 años. Me acuerdo que al principio no había ninguna congregación en el norte. ¡Una frialdad terrible! Pero después el Señor comenzó a levantar un grupo y llegaban los hermanos a la casa, cuando mi papá y mi mamá estaban aquí en Italia. Y llegaban y decían, entraban ellos y decían, ¡pache del Señor! Y yo estaba perdido, hermano. Y el diablo me decía, ¡guerra, guerra! ¡Dile guerra! Había una guerra en mi mente. Una guerra dentro de mi alma. Yo me puse rebelde. Me aparté de la congregación de la iglesia y por más de 10 años no quería escuchar nada del Evangelio. Y comencé a hablar mal de los pastores, de los siervos de Dios. Blasemado, aquí en Italia se me pegó esa costumbre maligna de ser un besteñatore, como dicen aquí. Comencé a besteñar el nombre de nuestro Señor, que ahora glorifico. ¡Aleluya! El Rey de gloria, el Rey de reyes, el Soberano y Eterno. ¡Aleluya! Pero en aquel tiempo yo lo comencé a besteñar, a blasfemar. No quería saber nada del Evangelio. Hablaba mal de mis tíos predicadores. Cuando hablaban en lengua me burlaban, me reían. Y un orgullo creció dentro de mi alma. Y estuve 10 años lejos de la iglesia. Lejos del Evangelio. Yo nunca conocí a Cristo, pero una semilla había plantada en mi corazón. Desde pequeño. Y les puedo contar, hermano, para no quitar más tiempo. En el momento que yo menos me lo esperaba. El Señor se apareció en el camino que yo andaba. Yo estaba perdido en muchos lugares de Europa. Tomando, emborrachándome, robando, mintiendo. Perdido. Tenía un vacío dentro de mi alma. Yo era orgulloso, rebelde. ¿Cuántas veces mi papá me decía? Estefano, anda a una iglesia. Anda a escuchar la palabra. Y yo le decía, no, no, no me interesa. Y una rebeldía, unas fortalezas en mi mente se construían día por día. Pero en todos esos años de oscuridad, de tiniebla, cuando el diablo me quería matar en depresión, borrachera, en un vacío terrible, una voz me decía en mi corazón. Un día, tu vida va a cambiar. Y yo no sabía qué era. Mi papá y mi mamá oraban por mí. Y les cuento rápidamente, cuando estaba en Canadá, muy lejos, fui con mis proyectos, mis ambiciones, mis deseos humanos, carnales. El Señor llegó a mi vida con poder y gloria. Amén. Porque Él es poderoso. Y es soberano. Yo andaba caminando en la calle. Y fui a ver un trabajo y salgo de la metropolitana en un barrio donde yo nunca había estado en mi vida. Y de repente yo estaba caminando mis pensamientos, mis imaginaciones, mis proyectos humanos. Y de repente yo levanto la mirada, voy caminando en la calle, no había nadie. Levanto mi mirada y veo un cartel, una insignia, como se dice, que hablaba de Jesucristo. Había una congregación evangélica pertecostal en aquel barrio. Y el Espíritu Santo, en medio de la calle, mamá y hermana, tocó mi corazón y comenzó a obrar dentro de mí. Y yo sentí algo maravilloso, algo especial. Pero en mi religión yo pensaba, pero ¿qué me interesa? Yo tengo que ir a ver el trabajo. Yo me voy para mí. Yo me voy y ahora no tengo tiempo, no me interesa. Era al revés, de orgulloso. Un burlador, yo me burlaba. Pero aquel día el Señor tenía algo preparado, algo sobrenatural. Yo voy a ver el trabajo, vuelvo, voy a salir a la estación. Y cuando menos me lo esperaba, yo voy caminando por esa vereda donde estaba esa congregación. Y de repente veo que la puerta estaba abierta. Y entré en aquel lugar. Pero les confieso, yo no entré con el deseo de oír la palabra. No entré para convertirme. No entré para escuchar la palabra de Dios. Tenía otros pensamientos. Pensaba en mi mente carnal, maligna y llena de confusión. Pensaba, voy a ver, voy a pasar el tiempo total, no tengo nada que hacerme, voy a entretener un poco. Pensaba, ah, esas son buenas personas, me van a ayudar por un trabajo. O en mi mente llena de pecado. Pensaba, voy a ver las muchachas que hay ahí. Pero entré. El Señor lo permitió, me empujó a entrar, gloria a su nombre. Y había un joven con la Biblia en la mano y me dijo, bienvenido, Dios te bendiga. Y me comenzó a hablar de Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, tú lo puedes callar. Gloria a Jesús. En todo lugar. No solo aquí, no solo en la congregación. Afuera. No puedes congelar. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, eres el poderoso. Amén. Gloria a su nombre. Y ese joven me comenzó a hablar del Evangelio. Hablar de Cristo. Y yo no quería escuchar nada, hermano. Me molestaba. Había algo que no me dejaba tranquilo. Y él me dijo, ven. Ese día era un día viernes. En la mañana, pastor, habían tenido una reunión de oración. Y era la hora del almuerzo, como la una, una y media de la tarde. Y ese joven me hablaba con amor de Cristo. Me decía, ven el domingo. El Señor te quiere bendecir. Quiere hacer una obra grande. Y ven el domingo. Y yo le dije, para cortar la conversación que yo no quería escuchar. Le dije, ok. Nos vemos otro día, chao. Me voy. Y salí corriendo. Pero cuando voy caminando 30 metros hacia la estación. Gloria a nadie. Pero cuando yo voy andando en mi rebeldía, en mi orgullo, en mi dureza de corazón. Una presencia sobrenatural, poderosa, me detuvo en medio de la calle. Yo no podía seguir andando. Algo me detuvo. Algo poderoso, poderoso, que yo nunca había experimentado en mi vida. Y eso que había estado desde chico en la iglesia evangélica. Pero no tenía Cristo. Pero en aquel día, una presencia se puso delante de mí como una hurraya invisible. Yo no podía seguir. Había algo poderoso, algo glorioso, algo sobrenatural, que me detuvo en medio de la calle. Y yo no podía seguir adelante. No podía volver para atrás. Quedé como paralizado en medio de la carretera. Y de repente, una batalla dentro de mí. Una guerra interior, una batalla, algo tremendo. Que yo me quedé parado como 5 o 10 minutos, no lo sé. Yo no sé si estaba con el ojo abierto, o el ojo cerrado. Lo único que sé, que en aquel momento, una voz poderosa, hermano. Una voz gloriosa, fuerte, pero llena de amor. Me llamó por nombre. Por su misericordia. Amén, hermano. Porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Y él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Él sopla como quiere, donde quiere. Y en medio de esa calle, yo estaba solo. Una voz maravillosa, me dijo, Estefano, vuelve para atrás. Y pregúntale, ¿dónde hay otra iglesia? Yo no me podía mover. Porque estaba encadenado, amarrado ahí, en medio de la vereda. Y en ese momento, otra voz. El que tiene oído para ver hoy, acá. Otra voz me llegó como una flecha. Y me dijo, tú estás loco. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer en ese lugar? Anda a la casa, anda a comer, anda a dormir. Van a pensar que estás loco. Una voz terrible me quería alejar de ese llamamiento. Yo no sabía. Yo no entendía. Yo estaba en medio de la calle, paralizado. Una batalla terrible. Mil, miles de pensamientos se envolvían en mi mente. Yo no podía ir para adelante y para atrás. Había una presencia poderosa delante de mí. Y por la segunda vez, por la segunda vez, esa voz gloriosa del cielo, que yo no conocía, me llamó por nombre y me dijo, vuelve para atrás y pregúntale, ¿dónde hay otra iglesia? ¿Saben lo que pasó en ese momento? Estoy aquí por la misericordia de Dios. Y nunca me puedo olvidar de eso. Porque hay de mí, se me olvidó. Aleluya. Seguro de misericordia de mí. Ayúdame a seguirte cada día. Esa presencia que estaba delante de mí. Como dos manos poderosas. Dos manos que, invisibles, yo no lo veía, pero las sentí como dos manos. Me tomaron aquí del lado del costado y me dieron vuelta. Y me empujaban a volver atrás. Y una presencia sobrenatural me llevaba a ese lugar porque yo no quería entrar en la iglesia evangélica. Yo me burlaba de los pastores. Pero ese día, la presencia de Dios, me tomó en la calle, hermano, y me llevó. Y esta noche, por la misericordia de Dios, aleluya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Me tomó en la calle y me llevó a la congregación a oír la palabra. Y una palabra del Señor transformó mi vida. ¡Aleluya! ¡Si uno está en Cristo, no es la criatura esa! ¡Las cosas viejas pasaron! Todas son hechas nuevas. Y en aquel día, la palabra, la presencia, el fuego del Espíritu Santo transformó mi vida. Hizo maravilla, hermano. Ahora no tenemos el tiempo para compartir, pero fue una obra sobrenatural que en aquel día el Señor me hizo nacer de nuevo porque hay que nacer de nuevo. ¡Amén! ¿Aleluya? ¿Cuánto nació de nuevo? ¡Amén! Y Él, por su infinita misericordia, yo no hablaba inglés, en Francia hablan francés, yo no hablaba francés, pero recién convertido, hermano, el Espíritu Santo me puso un deseo de ir dentro de la congregación y agarré una bolsa llena de tratados. No hay excusa, hermano. No digas, ay, yo no sé hablar italiano, yo soy muy joven, yo soy muy pequeño, yo soy una mujer, yo soy un viejo. ¡No hay excusa! ¡Hay que servir a Cristo! ¡Amén! ¡Amén! No digas, soy un joven, le dijo el Señor a Jeremia. No digas, no sé hablar, porque yo pondré mi palabra en tu boca. Y para la gloria de Dios, hermano, un poder, una presencia sobrenatural, puso un deseo en mi corazón de agarrar una bolsa de tratados y salir a las calles de Montreal, de Toronto. Yo no hablaba el idioma, hermano, pero cada día el Espíritu Santo recién convertido me levantaba a orar cuatro horas. Yo nunca había hablado en mi vida y fue un poder sobrenatural. Cada mañana oraba y el Señor me llevaba a las calles a evangelizar. Y para la gloria de Dios, muchos hispanos recibieron a Cristo. ¡Aleluya! En la parada de los buses, en la metropolitana, en cualquier lugar. Amén. Porque el Espíritu Santo muere en nosotros y se mueve en cualquier lugar. Porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, estamos aquí en Italia, en Nápoles, ahora, predicando en las calles. Para la gloria de Dios, el Señor me ha llevado de norte a sur de esta nación. De Trieste, que es una de las ciudades más en el norte, hasta Trápade, en Sicilia, a predicar en la plaza, en los mercados, en las calles de Italia, hermano. El Señor nos da la fuerza con mi esposa y con otro hermano italiano, porque hay un remanente italiano, hermano. nos diga que en Italia no hay fuego. Si alguien pensó eso, arrepiéntase en esta noche. Porque en Italia hay fuego también. Hay fuego de Dios. En Italia hay fuego. Porque el Dios nuestro es el Dios de las naciones. En Italia también hay un remanente más. Yo conozco a testimonio poderoso de camonista, drogadicto, homosexual, italiano, transformado por el poder del Evangelio. de nuestro glorioso y eterno Señor Jesucristo. A quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una alegría grande para nosotros estar aquí. Amén. Somos una familia en Cristo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén. Oren por nosotros. Estamos para la gloria de Dios. Todos los días estamos saliendo en las calles. Ayer estuvimos en Roma, hermano, y fue la gloria de Dios. El Señor nos proveyó una... ¿Cómo se llama en español? Un parlante como este. Y estamos ahora también colocando alabanza en la calle predicando con micrófono algo que solo Dios puede ser. Para la gloria de Dios antes predicaba sin nada. Pero ahora el Señor nos proveyó para colocar alabanza, para predicar y en Roma vimos las gloria de Dios. porque en Roma está el trono de Satanás que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Ahí está la grande Babilonia desde los siglos pasados estaba el Imperio Romano pero ahora el Señor para su gloria nos está llevando a predicar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ayer vimos la gloria de Dios en Roma estuvimos como seis horas sin ningún impedimento pasaban los carabineros la policía el dirigente urbano raza toda la raza musulmana árabe chino el sudamericano romero todo y estábamos ahí predicando anunciando las palabras de nuestro Señor Amén porque el Señor está por volver hermano Cristo viene Amén Amén y Él quiere que su palabra sea anunciada en esta canción por eso estemos impuestos estemos alerta buscando al Señor porque su Espíritu está con nosotros en nosotros Amén que el Señor los siga bendiciendo Gloria a Dios Adelina